Y en este momento nos enlazamos en vivo hasta Nueva York, allá en los Estados Unidos, con nuestra corresponsal Ángela González, a minutos de que el Papa Francisco llegue a la sede de Naciones Unidas. Ángela González, muy buenos días, te escuchamos con tu reporte en vivo desde Nueva York. Muy buenos días Horacio, pues así es, hace pocos minutos pues arribó aquí a la sede de las Naciones Unidas el Secretario General Ban Ki-moon y esto pues ya, para que en pocos minutos pues comience lo que será este magno evento pues que también ha desplegado un operativo de seguridad histórico en la ciudad de Nueva York. Y es que el Papa estará aquí, en pocos minutos se dirigirá aquí a las Naciones Unidas ante cerca de 170 mandatarios. Este es el cuarto Papa que lo hace en este recinto y pues marca el aniversario número 70 de las Naciones Unidas. Te comento que después sostendrá algunas reuniones bilaterales con algunos miembros staff de lo que es las Naciones Unidas y antes de dirigirse a lo que será el memorial y museo del 9-11. Allí el Papa pues viajará en lo que es su Papa Móvil y se espera pues que allí haga algunas reflexiones en lo que es la alberca sur, donde antes pues se encontraba ubicado lo que es esta, una de las Twin Towers de las Torres Gemelas. Y para dirigirse después a hacer otras reflexiones con respecto pues a las personas que allí murieron en este día del 9-11, este día que se conmemora y se, y se, y se, todo, cada año pues este es algo que marcó mucho la historia de Nueva York. En seguida de esto pues se dirigirá a una escuela en Harlem donde Horacio te comento que es muy importante porque allí estará reuniéndose con inmigrantes. Algunos de ellos son niños que han viajado, menores que viajaron sin acompañantes, menores centroamericanos, madres trabajadoras, pues que fueron seleccionados previamente para que justamente el Papa Francisco pudiera tener este momento un poco más privado con estos inmigrantes, que es algo que ha sido su bandera en este viaje, en este tour por los Estados Unidos. Hela, hemos visto pues en las crónicas y en las columnas de mucha de la gente que ha seguido de cerca pues esta gira del Papa, el activismo que ahora él sí demuestra tener justamente en los Estados Unidos con toda esta serie de actividades que ya se han presentado y ahora nos mencionas a diferencia probablemente de la que tuvo en la isla de Cuba. Así es, es algo que lo vuelve todavía un poco un Papa demasiado querido, es algo, es esa bandera que te decía de abogar por los inmigrantes, por los refugiados, de lo que justamente ha dicho en sus discursos de que no hay ninguna excusa para que una persona no tenga un albergue, no tenga un lugar donde vivir y es justamente algo que también se va a tratar aquí en las Naciones Unidas, de lo que es el desarrollo sostenible, lo que es los inmigrantes aquí, que es un tema muy grande, lo de una reforma migratoria en el futuro, se cree que pues el Papa y que lo va a hacer en español, te comento, Dalí pues también abogue por este tipo de causas, además de la paz, que es algo también que está tan necesitado el mundo y pues yo te comento que llegar aquí fue toda una odisea por la cantidad de seguridad, son muchos bloques a la redonda, muchas cuadras a la redonda que están totalmente pues selladas, no hay paso y bueno pues aquí estamos reportando y esperando con muchas ansias esta intervención histórica, que muchos ya la tildan como histórica, que va a ser el Papa Francisco, pues aquí empezando su día, después de un día bastante ocupado del día de ayer, aquí empezando su día desde las Naciones Unidas. Ángela, el día de ayer vimos ahí en las inmediaciones de la Iglesia de San Patricio, luego de su arribo a Nueva York, la tarde de ayer, pues visitas especiales en torno precisamente a su estancia en Nueva York, ¿quiénes son las personalidades que se espera de manera especial podamos ver hoy en Naciones Unidas, invitados por supuesto para escuchar el histórico discurso del Papa Francisco? Bueno pues te comento que hay cerca de 170 mandatarios que estarán el día de hoy, en unos momentos muchos de ellos adelantaron su viaje justamente para poder reunirse con el Papa, y es que Horacio esto sucede a vísperas de lo que será la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima semana, así que mandatarios de muchas nacionalidades estarán aquí presentes, obviamente autoridades de Nueva York, se espera que esté también pues el alcalde, el gobernador, que han estado pues muy pendientes de todo lo que ha sido la gira del Papa acá en Nueva York, y obviamente como te comentaba al comienzo esto bajo estrictas medidas de seguridad que ha sido todo un reto para el servicio secreto. ¿Y a qué hora se espera que comience este acto ahí en Naciones Unidas? Comienza en pocos minutos, en breve, calculo que en unos 20 minutos estaremos ya en lo que es adentro en el recinto, en las Naciones Unidas donde hubo filas y filas para poder entrar, ya las filas ya se han acabado, ya la gente está en posición y ya dentro de pocos minutos comenzará la intervención del Papa Francisco. Estaremos pendientes de esto y te pedimos a ti también que estés pendiente y en cualquier momento nos hagas el favor de enlazarte con nosotros para informar a la audiencia sobre lo que ahí ocurre en las Naciones Unidas, precisamente a tus espaldas. Gracias Ángela González, la corresponsal del Grupo Imagen Multimedia allá en Nueva York. Buenos días. Muy buenos días. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.